¿Qué tal si escuchamos a los Sintonizón? Aprovecho la promoción, pues pelado estoy Recargué unos minuticos para timbrar y colgar Si no con mensajes de texto me he de disculpar ¡Ay, ay, ay! ¡Puro balneario! ¡Ay! Tanto tacaño que veo por ahí Que tiene el vicio hasta de pelear Cuando la fecha ya va a llegar Tan solo por regalo no dar Ese tal amigo secreto no vuelvo a jugar El otro año lo jugué yo y nadie me sacó Saqué a la gerente en la empresa para desprestar De regalo le hice striptease y ese ya me echó ¡Ay, ay, ay! Sintonizón, ¡Puro balneario! ¡Bravo! ¡Bien! La cincción Gracias.